¿Cuál es el documento que se ha firmado? Bueno, yo creo que lo he explicado muy bien. Yo, por supuesto, no estoy satisfecha por cómo se ha hecho el documento, sobre todo porque no ha contado con la participación del resto de consejos de Arganda, solo se ha contado con uno de los consejos, y hay cinco aquí en esta localidad, y porque no se ha contado con otras organizaciones ciudadanas que han participado desde el minuto uno en todo el impacto que ha tenido el COVID en la localidad. El gobierno, dentro del consejo, ha asegurado que el documento queda abierto y que se podrán hacer aportaciones posteriormente. Ojalá que así sea. Yo voy a estar vigilante para que eso se cumpla. No obstante, Arganda está atravesando por una crisis muy fuerte, sanitaria, social, económica, y lo que nos queda por venir. Y claro, yo no puedo abstraerme de lo que se trabaje en cualquier foro en relación a minimizar los impactos del COVID en mi localidad. Por eso, he participado, cuando ya se ha abierto el documento a la participación de la oposición, que tampoco fue desde el principio, he participado y he hecho más de cien propuestas, de esas se han elegido algunas, igual que ha pasado, entiendo, con el resto de grupos de la oposición, y es lo que se ha aprobado hoy, los consensos a los que hemos llegado. Pero yo espero que esto se siga trabajando, pero de manera más plural. Muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias.